Música Hijo, hola soy yo, llámame Tu mamá se tomó tres frascos de pastillas y acabo de encontrarla Su esposa Dora era una mujer excepcional Ex esposa, necesito una tumba para mi ex esposa ¿Falleció? Estamos pensando en enterrarla viva Pase Todavía no he encontrado vuelo y no sé si voy a poder llegar hoy ¿Crees que es casualidad que ella se haya matado justo en estas fechas? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No te das cuenta de que todo lo que tu mamá hizo fue solo para manipularnos? ¿Y el abuelo? Fue a ver si la abuela sigue muerta ¿Quién llegó? La tía Lea Dice que la invitó mi mamá Ay, oiga José, yo creo que hay que decirle que Nora está muerta ¿Qué hay ahí? Los secretos de tu abuela Ese señor no soy yo, papá Si tú fuiste el que decidió dejar a mi mamá, ¿esto qué más te da? Lea, hay algo que quiero saber Mientras estuvo casada conmigo, estuvo con alguien más ¿Nora? Esa mesa no tuvo ojos para nadie, más que para ti Lo único que ella quería era joderme la vida a todos Y lo logró ¿Qué es esto? Una linterna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!